La que vamos a desglosar los presupuestos para la provincia de Jaén. Para ello tenemos aquí, contamos hoy con la presencia de dos de los diputados provinciales en Andalucía, como es Erick Domínguez y Ausi del Olmo, que nos van a contar tanto los presupuestos centrados en Linares como en la provincia de Jaén. Queremos agradecer a nuestro presidente Juanma Moreno por los presupuestos que ha realizado para el 2023, porque son unos presupuestos muy responsables, son unos presupuestos que están dedicados a las personas y también a las familias. Son unos presupuestos en los que se mima mucho y se cuida tres de los baluartes importantes como la educación, la sanidad y la política social. Son unos presupuestos provincializados y que luego mi compañero Erick Domínguez pasará a explicar. Pero, como digo, son unos presupuestos que a nosotros, lo que nos afecta a Linares, pues la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos por ello. Bueno, pues voy a empezar a desglosarles un poco los puntos más importantes de lo que afecta a nuestra ciudad. En primer lugar, voy a empezar, bueno, pues por la Consejería de Empleo, en la que han apostado por Linares con el impulso del Centro de Formación Profesional Ocupacional de Linares, lo que todos conocemos por la PPO. La Junta de Andalucía realmente cree en el empleo y piensa en Linares, precisamente, en esas necesidades políticas, industriales y de empleo. Y para ello, ¿qué es lo que hace? Pues formar a los desempleados de aquí de nuestra ciudad, con cursos constantes que, precisamente, pues mejoren, como decimos, la empleabilidad. El pasado mes de octubre tenemos el ejemplo más reciente y es que se presentaron una oferta formativa aquí, como digo, en la PPO, con un inicio de curso de 200 alumnos. Y, ¿qué es lo que demuestra esto? Pues que el Gobierno andaluz sí que está invirtiendo y sí que está apostando por la reactivación, precisamente, de la actividad en estas instalaciones, que, como todos sabéis, en años anteriores, cuando estábamos gobernados la Junta de Andalucía por el Gobierno socialista, pues estaban totalmente vacías de contenido. En segundo lugar, quiero hablar de salud. Es innegable la labor que se está realizando en materia de salud a través de la consejería aquí en Linares. Y quiero centrarme en diferentes puntos. Entre ellos, el primero, que es la inversión que se está haciendo en el Hospital de San Agustín. Lo más reciente que tenemos es, precisamente, el nuevo hospital de día oncohematológico, que está ubicado en el Hospital de San Agustín, en un ala de la tercera planta, y que, además, nuestra consejera vino hace poquito para ver un poco cuándo se iniciaban las obras. Es una inversión de 620.000 euros. Y es una inversión que, como digo, va a estar ubicada en la tercera planta del hospital, en la que va a haber una recepción de los pacientes, va a haber una sala de espera, una sala de enfermería, también unas consultas externas y unos poses, con la finalidad, como siempre, es de darle la mejor atención a los pacientes. Pero me gustaría hacer un breve resumen, un breve recuento de la inversión en sanidad aquí en nuestra ciudad, desde que está gobernando Juanma Moreno. Miren, tenemos UCI. En Linares ya tenemos UCI. Es verdad que hay UCI en Jaén, hay UCI en Núbeda, pero en Linares tenemos una nueva UCI. La inversión supuso 1,9 millones de euros. También tenemos, por poner algún ejemplo, el TAC, la resonancia magnética nuclear, con 1,7 millones de euros de inversión. Y diferentes actuaciones que se han estado realizando, como digo, en el hospital, y en los que, en materia de sanidad, cuando el PSOE estaba gobernando la Junta de Andalucía, hubo bastante poca inversión. Por lo tanto, quiero poner en valor la inversión que se ha hecho desde Salud, que ha sido 5,9 millones de euros, más lo que decimos ahora del centro oncohematológico. Y, en segundo lugar, quería decir también que hace poco nos anunció Juanma Moreno algo que para las mujeres es muy importante y afecta a las mujeres linareses, el cribado de mamas. Se han adoptado una serie de medidas en las que se ha ampliado en cinco años la edad de las mujeres para hacer ese cribado. Antes era de los 50 a los 69 años y ahora vamos desde los 47, 47, 48, 49 y de los 70 a los 71. En tercer lugar, quiero hablarles de la política de Juanma Moreno relacionada con agricultura y con el agua. Hay una gran apuesta por la infraestructura hídrica. Son 57 millones de euros los que tenemos en la provincia de Jaén. ¿Y cómo lo llevamos eso a linares? Pues muy fácil. La depuradora de la estación de linares Baeza está incluida en esta partida, ya está hecho el proyecto. Y también está incluida la ampliación de la depuradora nuestra, de aquí de nuestra ciudad, que en estos momentos está a la espera de que se termine precisamente la redacción del proyecto y que comience la obra aquí en linares. Con lo cual, dentro de esos 57 millones de euros, van incluidas las dos depuradoras que afectan a nuestra ciudad. En cuarto lugar, les quiero hablar de turismo. Bueno, ¿cómo apuesta el Gobierno de Juanma Moreno por linares? Pues no tengo yo que recordarles la apuesta que ha hecho y que sigue haciendo, además, en Cástulo. En esta ocasión son 650 millones de euros para el plan de infraestructuras básicas de Cástulo. Es decir, la Junta sigue apostando por Cástulo. Y un ejemplo tenemos es que hace poco estuvo aquí también, además, nuestro delegado del Gobierno, porque tuvimos el hallazgo de una escultura de mármol de una mujer romana, por lo que la apuesta del Gobierno de la Junta sigue siendo innegable. En quinto lugar, les quiero hablar de un proyecto que desde la Consejería de Fomento se estuvo trabajando en la legislatura anterior, pero que se continúa trabajando. Es verdad que se han desenmarañado muchísimos proyectos que estaban pendientes por parte del PSOE, que no hizo absolutamente nada, no había ejecutado absolutamente nada. Y yo les quiero hablar del proyecto ferroviario de Santana. Miren, se contemplan 8,8 millones de euros de inversión. Esos 8,8 millones de euros están divididos en dos partidas. Por un lado tenemos 6 millones de euros que son para la playa de vías del Parque Empresarial y, por otro lado, tenemos 2,8 millones para, precisamente, finalizar algo tan demandado como es la conexión del ramal ferroviario Linares-Badoyano, que se pueda conectar por fin a la línea general por donde pasan los trenes. Es un proyecto que está en marcha, que está iniciado y que está pendiente simplemente de un modificado que nos han puesto desde ADIF, que se han pedido una serie de cambios que ya se están realizando para poderlo ejecutar. A partir de ahí, en el momento en el que esos cambios se hayan realizado, la conexión estaría terminada y el parque ya tendría, precisamente, esa conexión ferroviaria tan demandada y tan necesaria desde hace muchos años. Quiero destacar la importante labor que se está haciendo desde la Consejería de Fomento, con Marifrán Carazo en la anterior legislatura y ahora sigue siendo ella la consejera, por incrementar, precisamente, la competitividad en Linares de las empresas para que se puedan instalar aquí en el Parque Empresarial. Y recordar, simplemente, que junto a estos 8,8 millones de euros que están presupuestados en el 2023, la Junta ya aportó hace escasos diez meses 6,4 millones para el parque con el anterior presupuesto. Con todo, es que sumamos 15,2 millones de euros, lo que la Junta de Andalucía está invirtiendo en Linares en el Parque Empresarial de Santana. Y, por último, les voy a hablar de otra inversión que pertenece, como hemos dicho, a una de las patas importantes de los presupuestos, que pertenece a inclusión social, no a política social. Pues bien, el presupuesto de política social para Juan Mamonero es muy importante, es la mayor inversión que se está haciendo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Hay una inversión en dependencia enorme. Si la comparamos con el 2018, tenemos un 48,3 de aumento. Es prácticamente la mitad de aumento en tan solo cuatro años. Pero bien, como me voy a centrar en Linares, quería hablarles del centro de Zaitún. El centro de Zaitún está terminado en la redacción del proyecto. Sabéis que es un centro, una residencia de personas con discapacidad. En el medio de abril se presentó la iniciativa del proyecto, con un importe de ocho millones de euros. Y, a partir de ahí, ya sí se tiene que acometer precisamente la licitación de la obra en los primeros meses del 2023. Y que, ¿cómo nos afecta a nosotros el presupuesto del 2023? Pues porque, desde la Consejería de Inclusión Social y Familia, tenemos una partida de 1,9 millones de euros, que precisamente está destinado a centros de personas con discapacidad. Por lo que se están dando los pasos pertinentes, precisamente, para cumplimentar una serie de trámites que se están realizando. Son trámites administrativos y para acometer, precisamente, esa reforma que ya se presentó y se habló de ella en el mes de abril. Desde la Junta, realmente, lo que se está apostando es por el confort, por el bienestar de las personas, en este caso, de las personas con discapacidad. Y, ya por último, decirles que hay una inversión, también, dentro de esta consejería, que es de 1,6 millones de euros, para modernizar, precisamente, centros de participación activa. Y, aquí, en Linares, nosotros nos encontramos con el CPA que todos conocen, que continuará con una inversión en él. Nuestro trabajo, sin el vuestro, sería imposible, así que muchas gracias de corazón. En segundo lugar, quiero tener unas palabras en inicio hacia el fallecimiento de un compañero, de Juan Pizarro, uno de los que fueran, para nosotros, de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Úbeda, que nos ha dejado y que, bueno, la verdad es que mandamos desde aquí, aprovechamos las condolencias y un abrazo fuerte a la familia y amigos y a todas las familias del Partido Popular de Úbeda, que están de luto. En tercer lugar, dar las gracias a mis compañeros del ayuntamiento, que están aquí, y a la magnífica labor y reconocimiento que hacen cada día, que han hecho frente al Gobierno, y lo estamos viendo hoy, como el Gobierno local, actual, todavía vive de la renta de lo que mis compañeros han hecho en este tiempo, pero, además, por la magnífica labor que están haciendo en oposición ahora mismo, porque el compromiso del Partido Popular con la ciudad, dijimos que era de inicio al final, y así va a seguir siendo. Y ya, en cuarto lugar, y metiéndome los presupuestos, bueno, al final tenemos que ver la apuesta que Juan Manuel Moreno ha hecho por Jaén, lo hemos visto con la ciudad de Linares, estamos recurriendo todas y cada una de las comarcas de la provincia, comarcalizando el presupuesto, de un presupuesto que ya viene provincializado en dos tercios de su contenido, algo que el Partido Socialista nunca quería hacer, las mal llamadas bolsas genéricas, en las que uno pone 20, 30, 40 millones de euros y dice que cabe todo. Luego, claro, luego no salía nada. Entonces, nosotros, en lugar de eso, este Gobierno de la Junta hace nomenclaturas nominativas, lo que es lo mismo, nombre y apellidos con cuantías, a los proyectos individualizados para que se puedan ver y capitalizar y así poder hacerle el seguimiento correspondiente. Ya lo hemos visto para la ciudad de Linares, pero lo vemos en la envolvente general. Y hay dos modelos, dos modelos que siempre estamos contando, el que hace Juan Manuel Moreno, el que tiene el Partido Popular, y el que decide hacer Pedro Sánchez y el Gobierno de España para la provincia de Jaén. Para mostrar un botón, hace unos días que venimos conociendo que Jaén es la penúltima provincia de España en inversiones para el Partido Socialista en los presupuestos generales del Estado, con 69 millones de euros. Yo he estado revisando y la verdad es que nunca hemos estado en los primeros niveles con Sánchez. La verdad es que me produce una sensación amarga que cuando vienen sus dirigentes apuestan por Jaén y luego después eso no se ve en el reflejo presupuestario. Sin embargo, Juan Manuel Moreno ha pasado a duplicar, o más del doble, los presupuestos del 21 y 22 a estos del 23. De 180 millones de euros, que vinieron en el 21 y, por tanto, como se prorrogaron también en el 22, a los 390 millones de euros que ha puesto encima de la mesa solo y exclusivamente para la provincia de Jaén. Ahora os explicaré algunos de los ejemplos. Como veis, es sextuplicar lo que ha hecho el Partido Socialista, el Gobierno Central para la provincia, sextuplicar, que se dice rápido. Y esto, bueno, pues que parece que no, pero tiene su eco y su redundancia. Y lo vemos porque la tomadura de pelo con la A32, por ejemplo, de Linares Albacete, pues que la vemos cada día en cada presupuesto cuando ponen la pedrea. ¿Y qué es la pedrea? Me preguntarán ustedes. Pues eso que pongo yo en el presupuesto, 150.000 euros, 80.000 euros para que aparezca ahí, pero que con ese dinero, evidentemente, pues no vamos a construir una autovía. Esto es totalmente al contrario de lo que está haciendo Juanma Moreno, los grandes proyectos capitalinos, ¿no? Por ejemplo, 22 millones de euros para la ciudad sanitaria. Esto afecta a toda la provincia. Cuando tengamos la ciudad sanitaria, evidentemente, pues dejaremos de tener que usar los servicios en distintos puntos de la ciudad cuando sean servicios muy generalizados o muy específicos, mejor dicho, que no podamos dar en los servicios generalizados en nuestros hospitales de referencia o chares. Esto, además, se lleva o enlaza con el aumento que vamos a tener ya en este ejercicio 2023 de pruebas diagnósticas en el propio hospital, que ya existe en pie, que ya lo tenemos en pie, evidentemente, en Linares y en Jaén, como, por ejemplo, en este caso, para la provincia de Jaén, el PEC-TAC, que era una demanda histórica que va a hacer que cualquier paciente de la provincia, cualquier paciente de la provincia de Jaén no tenga que viajar a Córdoba o a Granada para realizarse esa prueba diagnóstica tan importante, sino que ya lo pueda realizar en la provincia de Jaén. Es más, vamos a contar con un PEC-TAC de última generación, igual que el Da Vinci, que ya el año pasado fue una realidad, para que, bueno, incluso pudiera darse la casuística de que otras provincias tengan que desplazarse a Jaén para recibir una de las mejores atenciones sanitarias que va a tener ahora mismo Andalucía y que se va a encontrar en Jaén. Esto en cuanto a materia sanitaria, pero si nos vamos a la materia de las más, ahora mismo que yo creo que afectan a la provincia e incluso a la comunidad autónoma, que es materia de sequía, materia de aguas, lo ha dicho muy bien mi compañera Ausi, pero es verdad que tenemos una serie de problemas con el tema de la sequía y la falta de agua, que son importantísimos. La apuesta de Juan Moreno en este tema es total. Van en el presupuesto andaluz 518 millones para obras hídricas o para cuestiones relativas con el agua, 450 millones de euros solo para obras hidráulicas y otros 68 millones para regadíos. Para todo aquel que esté preguntando cómo se traduce esto en la provincia, pues se lo vamos a explicar muy rápido. Tenemos la edad de la estación Linares-Baece y tenemos la ampliación de Linares, pero tenemos la culminación de la de Guarromán, tenemos la culminación definitiva de la de Vilches. Hace pocos días fuimos a la presentación de la guardia. Están en redacción de proyectos, por nombrar algunas, Ignatoraf, Garcíez, por ejemplo, en otras de las helas. Si miramos el mapa de Jaén, tres cuartas partes de la provincia de Jaén tienen en redacción, en proyecto o en construcción, una edad. O aprendemos ya, de una vez por todas, que el agua que viene del cielo cada vez es menor y, por desgracia, habrá que aprender a no explotar los acuíferos que tenemos para que se vayan recargando y empezamos a usar la agua regenerada, o vamos a tener un problema. Esto hay que explicárselo a Sánchez, porque la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que es la cuenca principal que abastece la provincia de Jaén, es 100% titularidad del Estado. Y con lo poquito que podemos nosotros hacer, que son los terciarios, ya lo hemos ofrecido. ¿Qué son los terciarios? Arrimar el hombro. Pongo dinero donde no me corresponde para que la obra se inicie, porque si no, no se va a iniciar. Este es el problema que tenemos. Y así, por ejemplo, nos podemos ir a la comarca de la Sierra de Segura, con las conducciones de la empresa de Siles. La Junta de Andalucía delimitó las zonas regables, nos falta hacer las conducciones y la verdad es que no entendemos cómo esos hasta 20 hectómetros cúbicos que puede dar la Confederación para regar en precario, a falta de que el Gobierno central de Pedro Sánchez nos diga que sí, que sí quiero, a Jaén, pues la Junta de Andalucía va a estar para arrimar el hombro poniendo dinero donde no le corresponde. Pero es así, son 57 millones de euros contantes y sonantes que la consejería que dirige la señora Crespo, y de la que yo tengo el honor de ser el portavoz parlamentario de mi grupo, ha puesto encima la mesa para obras hídricas. Más no se puede hacer, quiero decir, estamos entendiendo el problema, se ha creado un grupo de trabajo a petición del PSOE, no tenemos problema, aun cuando el Gobierno de la Junta ha creado un comité de expertos, donde, por cierto, hay jiendenses en él, incluso alguna catedrática de la Universidad de Jaén. Por tanto, estamos encima del problema, lo que pasa es que cuando no hay competencias, lo que podemos es apretar, 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 hasta que el señor Sánchez entienda que en los presupuestos generales del Estado quitarle un 13% a obras hídricas con la que está cayendo en plena sequía es un problema. Es un problema, pero si el señor Sánchez no lo entiende, pues nosotros no podemos hacer más que seguir reclamando y seguir apretando, ¿no? Y esta va a ser la tona que vamos a llegar. Además, apoyar a los regantes. Hay un problema aquí en esta comarca, en Torre Blasco y Pedro, tremendo con la comunidad de regantes. Es un problema que está catalogado, según esta comunidad de regantes, en 20 millones de euros. Esto es un problema. Esto es un problema serio, que afecta a toda la comarca. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos resolver. Ya nos hemos reunido con ellos, tanto desde la Junta de Andalucía como desde el grupo parlamentario. Pero vuelvo a insistir, es que cuando las cuencas no son de titularidad autonómica y están dentro del Plan Hidroelógico Nacional, la pelota está en el tejado del señor Sánchez, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Desde luego no parece sensato haber quitado el Plan Hidroelógico Nacional 21-27 cerrada de la puerta. Algo que dentro de las presas y de las conducciones era fundamental y lo han quitado de un plumazo, ¿no? No entendemos nada, ¿no? Con la que está cayendo. Bueno, dos decretos de sequía, 140 millones de euros que pone Juan Manuel Moreno encima de la mesa para Andalucía, frente a los 9 millones que ha puesto el señor Sánchez. No parece muy estadísticamente muy acertado que el que tiene la dos tercios de las cuencas invierta 9 millones y el que tiene un tercio invierta 140. Pero, bueno, pues ahí se ve el compromiso de uno y otro Gobierno, ¿no? Y así podríamos saltar de área en área para demostrarles que el compromiso de unos y otros es absolutamente diametralmente opuesto. Pero, claro, es que lo hemos visto con la bajada de impuestos. Mientras que el señor Sánchez entiende que quiere que haya menos ricos aquí, pues Juan Manuel Moreno lo que quiere es que haya menos pobres. Esto es que son dos modelos totalmente contrastados. A nosotros no nos molestan ni los ricos ni nos molesta a nadie. A nosotros lo que nos molesta es que haya gente que no llegue a fin de mes. Por eso el dinero queremos que esté en el bolsillo del contribuyente, que es donde tiene que estar. Y por eso vamos a seguir bajando impuestos pese a quien le pese. Además, vamos a estar reforzando a las empresas y a los autónomos 17 millones de euros para la provincia de Jaén en líneas a través de TRADE, para empresas, pymes y autónomos. Esto es importantísimo. Porque es reflotar la economía de Linares y de la provincia de Jaén, a la que van a tener acceso a través de distintas líneas que se irán anunciando los sucesivos meses, a partir del ejercicio 23, para reflotar y reactivar la economía de nuestros municipios en esta provincia. 17 millones de euros, yo creo, que no es baladí. Todas estas propuestas que ha hecho el presidente de la Junta han llevado a Jaén y a Andalucía a tener un buen número de autónomos, en concreto a nivel autonómico, a liderar el panorama nacional, el número de autónomos, superando a Cataluña y superando también a Madrid en la creación de empleo en términos interanuales, con la que está cayendo. ¿Estamos contentos? No. ¿Estamos dando unos datos estratosféricos? No. Pero estamos creciendo por encima de la media. Y esto no pasaba en Andalucía en 40 años. Por tanto, algo se está haciendo bien y tenemos que seguir trabajando. Y ahora más que nunca, rimar el hombro con unos presupuestos que destinan 6 de cada 10 euros a políticas sociales. Educación, sanidad y, efectivamente, políticas sociales. Por tanto, yo creo que son unos presupuestos que están pegados a la tierra, que conocen los problemas del ciudadano, que van a intentar paliarlos, que van a intentar resolver parte de los problemas que afectan al PIB principal de la provincia, que es la agricultura, sin olvidarse, por supuesto, del apoyo a las empresas pymes y autónomos, como he explicado, y sin dejar de lado, efectivamente, todas aquellas cuestiones que puedan afectar a nivel comarcal y local en cada uno de los municipios. Como digo, es arriesgado hacer unos municipios provincializados y comarcalizados con nombres y apellidos. Es muy arriesgado, porque si luego uno no cumple, pues se le pueden ver las vergüenzas. Pero es lo que tiene cuando uno tiene verdaderamente un compromiso con la tierra a la que gestiona y gobierna. Y esto es lo que le reclamamos a Sánchez, que, por favor, imite el modelo de gestión de Juan Manuel Moreno, que siga bajando impuestos, que nomine, por favor, los presupuestos, que ponga Jaén arriba en el ranking, que no lo ponga penúltima a nivel nacional, porque esto nos evoca a seguir siendo una provincia que al final acabe quejándose, porque tiene razones para quejarse. Necesitamos que Pedro Sánchez emule las políticas de Juan Manuel Moreno y ponga encima de la mesa un compromiso presupuestario con dinerito, con tanta y sonante, que nos lleve de una vez por todas a salir de la situación que nos han abocado para ponerla en los primeros rankings. Y yo creo que eso sí es una demanda que le podemos pedir al señor Sánchez. Por tanto, pues ahí vamos a seguir en esa línea. Vamos a seguir presentando los presupuestos por las distintas comarcas. Vamos a seguir llevando este mensaje por las distintas comarcas. Y cuando terminemos de dar estas ruedas de prensa, empezaremos también a presentárselo a los sectores y a los colectivos, llevándoles, además, las opciones de líneas que tienen abiertas, ayudándoles, poniendo a disposición todas las herramientas al alcance para que puedan adherirse a todas las ayudas y líneas que la Junta está poniendo encima de la mesa, para ellos, para intentar, bueno, pues que esta provincia con la que está cayendo y esperemos que con la guerra de Ucrania y con la sequía podamos remontar pronto, pero no lo parece. Así que, que por lo menos tengan un gobierno amigo que arrima el hombro y que le ofrece mano tendida. Que está, por fin, la actualización de la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia también para Jaén, que va a unificar todos los servicios centrales jurídicos para la provincia. Es verdad que está metido con 300.000 euros, pero es porque el proyecto se había quedado obsoleto después de estar 14 años metido en un cajón y con esos 300.000 euros lo que vamos a hacer es adecuar y actualizar el proyecto conforme a la normativa europea y a la normativa nacional para que a partir del siguiente ejercicio pueda ser una realidad ya la licitación para que podamos empezar ya con esa construcción del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén, que yo creo que acordarán conmigo que todas las provincias tienen una menos nosotros y ya nos tocaba. En segundo lugar, efectivamente, hay muchos proyectos que están pendientes, hay muchos proyectos que están nominados en el presupuesto del ejercicio anterior que evidentemente pasan al ejercicio actual, pero es verdad que nosotros le hemos contado todo lo que viene, además de lo que ya usted ha dicho, en el presupuesto del ejercicio 2023. Es verdad que le hemos vendido Ramal y Nalvadollano en el ejercicio anterior, pero es verdad también que porque la obra no se inicia porque está en ejecución, la cantidad económica tiene que pasar al ejercicio 2023 para que efectivamente ese compromiso presupuestario esté ahí, para que todos ustedes puedan comprobar que el dinero está ahí para gastarlo en eso a lo que se quiere gestionar. Por tanto, todos los proyectos que usted ha mencionado están en cartera, no se va a quitar ni uno solo, pero no solo eso, la ampliamos, por ejemplo, con esa línea que yo le comentaba de 17 millones de euros que va a gestionar TRADE. Claro, efectivamente, todos esos proyectos que usted mencionaba hasta el año pasado los gestionaban diferentes agencias que se han unificado en una sola y que por tanto ahora hacen la sumatoria total de 17 millones de euros donde están efectivamente esos cinco incluidos para la ciudad de Linares. Por tanto, que no se preocupe ningún linarense que todos los proyectos que estaban en cartera van a seguir más los que hemos anunciado para este ejercicio 2023. Linares va a seguir siendo una prioridad para Juan Manuel Moreno que no les quepa duda a nadie.